Pero no es que es el juego para reírse de la gente o no sé No Uy Soy el puto papi Soy el puro Soy el puro Buro a veces es difícil elegir el camino correcto, pero no te preocupes, puedes siempre repetir, aprendes de nuestros errores mi colega de ascensor siempre está aquí ¿eh? mi colega de ascensor si, con ascensor, pero yo antes le di la vuelta a este tonto porque vi el boquete y no sé si hasta que no llegue arriba, no te sale la ascensor, ¿sabes? no, porque a mi me salió de una pues a mi no, yo vi el boquete de la ascensor porque se va para arriba solo pero es que la sensibilidad no se guarda, tío le tiene que dar muchas veces, yo la pone abajo entera y aunque tú le de a la opción y se ponga arriba, se queda guardada vamos allá vamos allá vamos allá oh oh de tu hay que ir para allá mi loco vamos allá la tía salva me cayo tío, ¿cómo vas eh? ¿Qué? ¿Este tío es Tom? Este niño, este niño no está muy bueno. Es lo más fácil y se cae el tío. A mí me está dando ver tú ya esto. Ay. Ay, ay. Yo creo que lo puedes poner en primera persona y todo. Ahí te sale a la cuando le das ajuste, te sale las teclas en la. Madre mía. A veces es difícil elegir el camino correcto, pero no te preocupes, puedes siempre repetir, aprendemos de nuestros errores. Es que el problema es la mierda de esto. Que no se guarda. Y va el ratón como el culo. Y yo ponla abajo del todo, abajo del todo. Y ya la vas moviendo tú, ¿cómo te carga los huevos? Sí, eso hago. No acepto. Es imposible. ¿Eres un matado o no? Es imposible. No se pierda. No se pierda, mi amigo. Este juego a los parculeros tienen que flipar, ¿no? Hola, Dalas, ¿eh? Este por el juego este. Es que esto te voy a mostrar como es raro, no sabes eh? A veces es difícil elegir el camino correcto, pero no te preocupes, siempre puedes repetir, aprendemos de nuestra misión Y yo te hago todo el truco, creo que yo de una gran puta Parece que puedes dejarte a un lado, te pone como hasta una tabla para quejarte y no llegas Los tubos es una mierda, ahí yo te voy a ir por abajo y aquí te quedo aburrido Pero te quedo aburrido Vemos flora A veces es difícil elegir el camino correcto, pero no te preocupes, puedes siempre repetir, aprendes de nuestros errores. No, 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 suputanación. ¿No? ¿Es que no sé quién tuvo mi el ojo de la izquierda del top? No veo que escriben la derecha de la izquierda. A veces es difícil elegir el camino correcto, pero no te preocupes, puedes siempre repetir los errores de los errores. Cuidado ya, Panoli Uff, es el meoco de la genzo, Peri No, es la parteja, esto es fácil Pero que si es el meoco de la genzo, pero esto es fácil la parteja Ahí te habrán puesto las genzo, para que te motive La parte de las calcillas Ay, 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 mi primo Esto es como si fuera habrá sido algo de eso, ¿o no? La sabela, parece, ¿no? Vale Ule Ya dan dos hartos fróperis Va a ser un parkurero, ¿no? Tener suyo un par arriba, loco Tiene que fiarte bien donde tiene que huir ¿Qué le han hecho, Peri? ¿Le han hecho? Yo... Voy a pasar allá a los tubos Mira, no No voy a los tubos, que quema aire ahí ya Vamos, vamos, vamos Oh, a ver, y estoy en el... ¿Eh? ¿Lo del tren? No, no, los tubos subiendo ¿Pero por la curvilla esa que hay ya, o no? Se subió el... El puente que hay... Los tubos, ¿no? Hay como... Un boquete Y... Tienes que subir por arriba Si... Es que se puede tirar por varios lados Tiene... Tiene un boquete Que te juguen lo alto del mismo tubo, ¿no? Si, ahí... Ahí es lo que... Ah... Si, ahí... Si... Por ahí también se puede tirar Yo me callo por ahí porque... Había un falto Que parecía que... Podía llegar Y no ha llegado Me han engañado Como siempre No... 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 No lo creo, Peri Acá... No... 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 Que ruina... Tenemos la ruina, Peri Esto la ruina, ¿no? Esto no esgrunting No... 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 Que ruina ca し Parte, ¿no? Esto no tiene que ser Bienvenida No... Palabra shrink Aquí ya tengo yo juguito gorío loco. Olé, olé. Uy, 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 uy. Es por aquí, es por aquí. Estoy arriba, Peri, estoy arriba. Me queda poquito para lo del tren. Sí, lo del tren, una vez que pase los tubos es fácil para llegar al tren. No, me he caído, Peri, me he caído. Eh, tío. Esta es una ruina, Peri. Va al tío de lado. Y ha visto lo que te dice, va al tío de lado. A la pelo cambia al otro lado, para que no se llegue a lo que es mío. A veces es difícil elegir el camino correcto, pero no te preocupes. 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 Lo que se preocupa, detrás de nuestro error. Bautilarla. No te preocupes. Ahora si le tengo más o menos El rollito coido, primo Uy, uy La currita, Peri es chunda La curva tiene que ir un poco a poco tío, yo dejo y ahí como te cae me parece que no cae directamente abajo Este tío ya está mareado y sudando tú No, no, tú te pones ahí, ya ves Este tío ya está mareado tú Pero menos, estoy más atento, yo no miro para abajo, muchas veces me ponga a miro para abajo y me da vértigo tío Yo no miro para abajo directamente Estamos arriba, no, uy Que no se puede hablar Aquí no hay punto de guardado, ¿no Peri? Siempre ha habido algo malo Aquí no hay punto de guardado, yo no sé si llega ya un punto de guardado, otro de esos, otro ascenso o algo Pero, pero te digo una cosa, que esto es un punto de guardado, esto es una ruina Estoy cerca de llegar a Gloria, Peri Ya luego después dejo, parece que el sitio y me edificio es donde yo me caigo Con los hierro estos, chico Con los hierro estos, chico Como que me acabo de caer otra vez, me caigo la puta Por lo menos caigo en los hartos trenes Pero vaya, vaya, vaya Esto cuando te caiga 4-5-B, vaya 4-5-B, es de un sitio harto Ya acogí, ya acogí tú y dije me voy Mi padre trabajó aquí por 60 años y luego murió Vamos Peri, he llegado Vamos, vamos ¿Y es la que me tengo que montar aquí o qué? Ah, te descubre en el, en el, en el, en el trencito ese y te lleva Ahí está el Howard, ¿no? Claro No quiere pagar esta ente, ¿no? ¿No? ¿Puedo ver dónde está el vagón? Creo que he subido arriba del todo, ¿no? ¿Puedo ver dónde está? He subido arriba Ah, ya lo veo Vamos ahí, loco Cuídate ahí ¡Glípalo! 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 ¿Qué te ha pasado, Peri? Me he caído, pero... ¡Pero abado del todo, vayá! Es lo más grande ¡Ni los tubos que voy a llegar a ti! ¡Anda ya, hombre! Y me pone la música Esta es donde mi vida toda y las vidas de mis padres malditos han sido Te tienes que poner mil maneras de morir O mil maneras de caer Voy a ver esto lo que sube, no? Que te sube al cielo Ya eh Esto cuando sube Deja el ordenador encendido toda la noche hasta mañana Que te sube al lado la pasión, bebé Te sube al lado la pasión, bebé Pues nada, aquí hemos llegado, y ahora que? Ahora jugué, ha llegado a la estación? O jugué por el puente y donde hay dos sillas tiene que seguir por ahí Si Si Ya me lo he de memoria, es que ya llega una plana Vaya timo Que va, aquí no hay dos sillas Si hay dos sillas en el puente a apoyar Tienes que bajarte por ahí en lo alto el tren Vale, ah, vale, vale, vale Ahora me ha cargado ¿Así Ya cuando llegue a los casos de erros que hay? Me entenderás ahí mi hay了, hi ha... No ha pasado ni una vez ahí, tío Ha llegado una pila de Vaya estafa Vaya que me han timado pero bien A un hierro que hay Unos casos de hierro que hay flotando Cuando llegue ahí, verá Ahí está el tifo grande Ahí me caigo yo todas las veces A ver si tú por lo menos lo pasas Porque ya no sé qué pasa Estoy subiendo Sí, todavía está Leillo Bueno, Leillo no Todavía te queda Tiene un tren roto Ahí estoy bien Estoy subiendo ya los trozos, tú, creo Sí, pues eso, eso, ahí, ahí, ¿dónde? En los zartos era un panoli, ¿no? Sí, ahí, 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 zartos y nos engansa El inútil del niño este Así le da a la círita, ¿no? Sí, ahí, ahí, ¿no? Muy bien Ah, si le da a la C, cambia de cámara, tú Sí, sí, cambia, se pone de lado, sí Creo que lo puede poner también en primera persona, creo Pero no es ella Y es mejor, peor, no sé ¡Oh, oh, oh, oh! Oye, 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 oye! Oh, todavía estoy preocupada Aquí estoy... loco... indicto... ¿Baja los hierros o no? ¡Cállate! ¿Qué va? Estoy viendo, ¿qué va? ¿Dónde pone el ángel? ¿Dónde pone el ángel? ¿Dónde pone el ángel? Soy un puto pro, ¿eh? Oh, eres un... de estos... un... Un parculero Un parculero ¿Blippalo? Oh, ay, ay, ay ¿Has pedido ya o no, Panoli? No Oh ¿Has pedido ya o no, Panoli? Y el pollo sí me caído Con la tontería de correr, me caí Pero me cayó... ¿Eh? Se ve alto Ya está A la mierda ¿Dónde está caído ella? En mitad de las vías del tren En mitad de las vías del tren Sí, del tren que te lleva Yo me he caído... Yo me he caído justamente Donde... Donde cae... Donde para el tren La fuerte que tenía Y todavía no ha llegado de vuelta Nah, sabré lo que te digo Que me tiro al vacío ¡Desinstalar! No... Joder... Que va... Esto es para echarle uno de vez en cuando